Un saludo a todos los seguidores de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. A continuación, las noticias más destacadas de la ARN del Grupo Territorial Tolima en el mes de febrero. En lo corrido del mes de febrero, la ARN Tolima desembolsó 31 proyectos productivos a la comunidad excombatiente, en los municipios de Planadas, Ataco, Chaparral, Purificación y Esminar. Beneficiando a estas personas y sus familias y dando así un gran salto hacia la legalidad. Durante el mes de febrero se realizó la socialización de la Ruta de Reincorporación 4309, llevando a continuo a 11 municipios de beneficios sociales, económicos y educativos, beneficiando a cerca de 300 personas en proceso de reincorporación. El pasado 12 de febrero se llevó a cabo la primera versión de la Mesa Técnica del Capricio, proceso creado en el año 2020, que es mucho por la ARN, en donde participan comunidades combatientes, miembros del Perubador, plaza juez y municipios de Planadas. Además, este encuentro fue acompañado por la Comisión de la Verdad, donde resaltó el trabajo de la Mesa y el café en el tercer acuerdo, producto insignia de todo este proceso. En otras noticias, avanza la Iniciativa Territorial Comunitaria Refuerzos Educativos para la Paz, un espacio donde se promueven diferentes herramientas y habilidades en 80 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios Moderna y Ricaute de la Ciudad de Ibagué. Encuentren estas y otras noticias en nuestra página web www.reincorporacion.gov.com. Y no olviden, seguimos en nuestras redes sociales, arroba ARN Colombia, en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos en una próxima oportunidad.